Brasil, decime qué se siente tener en casa a tu papá. Te juro que aunque pasen los años, nunca lo vamos a olvidar. Que el hígado los ha metido, que el cani los vacuno, que lloraste desde Italia hasta hoy. Argentina va a saber, ver si la copa va a traer. Maradona es más grande que Pelé. ¡Gracias!